Con la venia de la presidencia, a mis amigos de Acción Nacional, al pueblo de México. Cuando inicié mi carrera política, los aires esperanzadores de la alternancia se respiraban en todo México. Después de muchos años y de innumerables batallas libradas a favor de la democracia y las instituciones, se permeaba el ánimo de todos los ciudadanos, el júbilo por el ocaso de un régimen autoritario. Así, el Partido Acción Nacional, ese que se fundó en 1939 como una manifestación libre de ciudadanos llamados a combatir el corporativismo del partido en el poder, aquel que tardó 50 años en gobernar un Estado que renunció a diputados federales como expresión de rechazo a los innumerables fraudes electorales, que impulsó reformas verdaderamente democratizadoras, como decía Maquillo, ese Acción Nacional triunfó en las elecciones presidenciales del 2000. Ese Partido Acción Nacional, después del año 2000 como el de antes de la alternancia, siempre, y lo recalco, siempre ha sido un protector de la democracia institucional. Nuestra génesis está marcada por la férrea lucha de las libertades. Y hoy, mis amigos, hoy, pueblo de México, les digo que estamos llamados nuevamente a defender la democracia, las instituciones, la libertad, como lo hicimos hace 80 años en contra de un partido hegemónico. Porque esto es lo que representa el dictamen que se está discutiendo en este momento. La eventual aprobación de esta propuesta es el camino que llevará invariablemente a la construcción de un partido hegemónico, de un partido del poder, de una dictadura. Por primera vez en toda la historia del México contemporáneo, un presidente de la República ha decidido romper un principio moral y constitucional de la democracia mexicana, al trazar el camino a la reelección. Hoy, con estas modificaciones, el Ejecutivo Federal, a petición del Ejecutivo Federal, evaluará al Ejecutivo Federal. Así de ridículo. Estas modificaciones permitirán al Ejecutivo Federal hacer una intensa campaña política de forma descarada en el 2021, justo cuando se renueva esta Cámara y 13 gubernaturas. ¿Para qué? Para tener una nueva mayoría aplastante que le permita concretar un partido todopoderoso, un partido hegemónico y una ruta hacia la reelección. Pero como lo he dicho anteriormente, aquí está, como lo ha estado antes, Acción Nacional, para continuar con la lucha por la democracia y la libertad. Compañero, ya se pasó su tiempo, entiendo su pasión. Así como lo hizo don Luis H. Álvarez, Manuel Cloutier Castillo Peraza. Buenos amigos, hoy nos toca a nosotros, junto al pueblo de México, volver a nuestros orígenes y emprender como a todo una lucha contra el autoritarismo. Por favor, respete la ley. Termino, termino, presidente. Porque como lo dijo Maquillo el 2 de julio de 1988. Gracias. Bueno, compañero, respete las reglas. Termino, presidente. México se enfrenta a un dilema vital, democracia o autoritarismo. Ya tiene un minuto 20. Le vamos a quitar el sonido. Democracia como camino hacia la justicia o el autoritarismo como agravamiento de la desigualdad. Es cuanto y es mucho. Gracias. Gracias.